Música Liderazgo en acción, la obra del café, el ingeniero Carlos Zamora y por supuesto Natura Evite Con me salvaste, que como siempre está tan ad hoc con nosotros Porque fíjate que el ingeniero te acaba de dar tres elementos maravillosos de cómo encontrarte De cómo saber qué quieres hacer y hacia dónde quieres ir ¿Los anotaste? Ahora te lo voy a volver a repetir Porque es visión ¿Sabes que a mí me llamó mucho la atención que el ingeniero dice, lo escuchaste? Que si tú no visualizas, que si tú no sabes cómo te miras y hacia dónde vas No te vas a mover Porque la imaginación te lleva más allá Y fíjate que no es esotérico No, viene todo menos esotérico Y es una realidad Utilizar tus herramientas para poder llegar a lo que tú quieres es visión Inmediatamente después es, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Si tú dices, ah, es que me quiero hacer millonario mañana Bueno, ahí tendrás algunos desafíos que enfrentar Y luego nos dijo, ¿cómo lo voy a lograr? Porque si tú ya identificas lo que quieres y hacia dónde quieres y cómo lo quieres Entonces podrás saber qué ocupas, qué necesitas y lo podrás hacer Pero mira, no queda allí El ingeniero nos estuvo diciendo, ¿lo escuchaste? Que más allá de simplemente sentarte a hacer tus labores Lo dijo, era estudiante, trabajó para lograrlo Porque las cosas no caen del cielo Ahí inicia su liderazgo Él tenía una visión de ser ingeniero Sí En sistemas Sí Y ocupaba dinero Correcto Para pagar la mejor escuela que en ese momento él decidió Y lo hizo Y entonces trabaja y estudia No es ajeno a lo que tú haces hoy Y si no estudias y solo trabajas y tienes intención de hacerlo Mira, eso es factible Y puedes llegar a ser empresario Además nos acaba de dar unas estadísticas Las escuchaste De terror Salimos mil y uno emprende Y de diez Lamentablemente así es Quedan uno solito Y uno de ellos es él Dentro de, hace 14 años Está aquí, dentro de ese lapso Él ha aprendido desafíos que viene a compartirnos En un liderazgo en acción verdadero Ingeniero Cuando se estudia y se trabaja ¿El desafío terrible cuál es? Administrar el tiempo Correcto Sí, porque es el recurso más escaso que tenemos A veces decimos El recurso más escaso es el dinero Pero no es así A lo largo de todos estos años He podido Emprender el conocimiento de diversas filosofías Pero Estoy en proceso de aprendizaje En donde estoy descubriendo Que el dinero no es lo más escaso El universo es abundante Así es, ingeniero Hay abundancia de sobra Que esté mal distribuido Es otro tema Pero lo que El desafío más importante Cuando queremos emprender Y podemos lograr Combinar diversas actividades Es aprovechar el tiempo ¿No? Y lamentablemente el día Tiene 24 horas Sí, sí ¿Sí? Limitado Y no hay más Entonces si yo desperdicie una hora De un día En todos los sentidos No voy a tener posibilidades Mis posibilidades de éxito se reducen Entonces cuando se estudia y se trabaja El primer desafío es el tiempo ¿Qué voy a hacer con el tiempo? Y el segundo desafío Muy importante es Estar alerta ¿Alerta a qué? Al infinito campo de posibilidades Que nos lleva el conocimiento De diversas personas ¿Sí? Yo encerrado en mi casa O estando encerrado en nuestra casa Pues nos limitamos en el poder Conocer otras personas Claro, es cierto El salir fuera de casa Y el emprender cualquier actividad Nos va a llevar a conocer otras personas Y conocer otras personas Significa abrir un campo de posibilidades Muy bien Como las que estamos emprendiendo aquí con ustedes Con esta enorme oportunidad y privilegio Que tengo de estar en tu programa Gracias ingeniero Mira No te limites El día tiene 24 horas Pero si tú te organizas Esas 24 horas te llevarán a hacer No solo eso que tú quieres Sino seguir aprendiendo Y descubriendo nuevas formas Pero no solo cuando fue estudiante ingeniero Ya en esta profesión maravillosa Porque además trabajar con los sistemas Tampoco es cualquier cosa No es fácil No Yo por eso no estudié sistemas ingenieros Díganos Platíquenos ¿Cómo es que de pronto Este estudiante Deja de ser estudiante Se enfrenta en este momento A un nuevo desafío Que es su carrera profesional Sí Y ahí empieza entonces a crecer Un liderazgo más allá Porque ya no es solo mi tiempo Sino ahora como comparto mi tiempo Con mi trabajo Y con todo lo demás que hago Y encima de eso Emprendo una empresa maravillosa Como la que hoy tiene Sí Indudablemente que Cuando uno Se introduce En lo desconocido El primer sentimiento Que arriba hacia nosotros Es el miedo Claro Todo lo que es desconocido Genera miedo No solamente a los seres humanos A los animales A todo aquello que Que tiene sentimientos Lo desconocido Es sinónimo del miedo Pero si nosotros Trabajamos Nosotros mismos Para conocer Lo desconocido Para enfrentar Eso desconocido Si nos preparamos Mental Espiritual Físicamente Para emprender Vamos a llegar mejor Preparados Para enfrentar Lo desconocido Sí Indudablemente que La mejor manera De enfrentar Lo desconocido Es la preparación Sí Todos los que estudiamos Alguna carrera La maestría O los que estamos Investigando algo Volvemos a Encontrarnos En ese dilema De las tres preguntas Con las que iniciamos Nuestro programa ¿Sí? Que es ¿Qué necesita La organización? ¿Qué necesitan Las organizaciones? ¿Qué necesita El gobierno? ¿Qué necesita La ciudadanía? ¿Qué tenemos? ¿Qué han postulado Autores Investigadores Artistas Científicos ¿Sí? ¿Y qué de eso Que he postulado Sirve para resolver Un problema? Indudablemente que La mayoría De los que estudiamos En una universidad Cuando salimos Al mundo Real Nos salimos De las aulas Y vamos Al mundo Real Nos damos cuenta Que los postulados Teóricos En algunos casos Pragmáticos En otros No tienen Aplicación En nuestro Contexto Del día a día A donde Empecemos A trabajar Y entonces Tenemos que ser Muy creativos Para decir Bueno Esto que estudié En este libro Postulaba Estas ideas Estas propuestas Pero no aplican No aplican Entonces uno dice Como Como profesional Incipiente De cualquier materia Es ¿Cómo le hago? Entonces Realmente El éxito En esos momentos Se traduce En cómo estamos Nosotros Leyendo Interpretando La realidad ¿Sí? ¿Cómo analizamos Esa realidad? ¿Y qué herramientas Y qué elementos Tenemos para enfrentarla? ¿Sí? Y Desafortunadamente En las universidades No nos enseñan Esas herramientas Para poder Enfrentar La realidad Porque Una cosa Es lo que plantean Los libros Los autores Lo que vemos En las aulas Pero los problemas De allá afuera Son De naturaleza Tan diversa Que Tenemos que Ser creativos Indudablemente Que los conocimientos Como las matemáticas Como la teoría General De sistemas Estuvo de moda Hace 20 años Luego decayó Y hoy vuelve A resurgir ¿No? Así es Este El cálculo El álgebra Son herramientas Que para los que Estamos en disciplinas De las ciencias Duras De las ciencias Exactas Indudablemente Que nos sirven ¿No? Nos sirven Para enfrentar Y resolver problemas Del mundo real Sin embargo Para poder enfrentar Un problema Primero tenemos que Saberlo interpretar Saberlo leer Sabernos ubicar Contextualizar El momento Las circunstancias Y luego tenemos que aprender A compartir ¿No? A compartir La ¿Cómo estamos leyendo Ese problema Con nosotros Y generar Soluciones ¿Sí? El generar Soluciones Implica Primero plantearse ¿Qué problemas Tenemos? ¿No? Cuando identifiquemos Las variables Que conforman Ese problema Que en el método Científico Se denomina Hacerse una hipótesis Plantear una hipótesis ¿No? Así es Y después decir Bueno ¿Qué variables Conforman? ¿Qué elementos Conforman Ese hipótesis? Y bueno ¿Qué necesito Conocer De las mismas Para luego Poder A través De preguntas De más preguntas Y a través De investigar De probar ¿Qué soluciones Podemos tener? Así es Sí Porque Sobre todo En este momento Que Usted plantea La necesidad De saber leer Para poder interpretar De manera adecuada Y en función de eso Dar resultados No te vayas Natura Vite Me salvaste Ya ves Que te está salvando El ingeniero Carlos Amoro Te lo dije Ad hoc Siempre Natura Vite La hora del café Liderazgo en acción No te vayas Volvemos en un segundo No te vayas No te vayas Gracias.